Música Sergio Ramos vuelve a sorprender al mundo con sus aficiones secretas, hace unos años ya reveló su pasión por los caballos y los negocios inmobiliarios, pero este nuevo descubrimiento era un misterio hasta ahora, el defensa del Real Madrid es un apasionado del arte. Sergio Ramos y su amigo Manuel León, foto, Instagram el propio jugador es el que quiso desvelar este secreto a través de sus redes sociales, publicando en Instagram una fotografía en la que se le ve a él en el estudio de su amigo Manuel León Moreno, en el estudio de mi buen amigo Manuel León Moreno, uno de los artistas españoles más talentosos y con más proyección. Su obra Ciegos que guían a ciegos, última en formar parte de mi colección, hace alusión a los líderes del mundo tomando como referencia un lienzo de Bruegel, el viejo, escribía el Ramos. Su amigo no tardó en devolverle los halagos al jugador y publicó la misma fotografía junto a este mensaje, hace poco conocí a una gran persona y me llevé una tremenda sorpresa. Además de ser un mito en activo del deporte español al que he admirado desde siempre, ahora sé que es un pedazo de tío, escribía el pintor. La familia Ramos Rubio en la 28 edición de la SICAP. Su familia lo apoya. La familia del defensa del Real Madrid le gusta compartir las aficiones del futbolista. Aparte de que sus tres hijos y su mujer, Pilar Rubio, sean unos claros forofos del equipo de Sergio Ramos, hace unos días también se dejaron ver apoyando al defensa cuando su caballo fue galardonado como el mejor caballo del mundo por el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española. Gracias por ver el video.